Continúan las reacciones por la elección de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos. Por segunda noche consecutiva, miles de personas han protestado en las principales ciudades contra el magnate. Trump ha dicho que estas manifestaciones son injustas y que están incitadas por los medios de comunicación. El lema No es mi presidente ya se ha hecho global y ha podido oírse un día más en las grandes ciudades estadounidenses. Los Ángeles, San Francisco, Nueva York. Los manifestantes expresan así su malestar ante un futuro presidente al que no consideran preparado para dirigir el país. Los altercados más graves han ocurrido en Portland, Oregón. Allí decenas de personas han sido detenidas después de producirse enfrentamientos con la policía. Donald Trump ha dicho en su Twitter que esas manifestaciones han sido alentadas por los medios de comunicación y las ha considerado muy injustas. La victoria del magnate republicano ha impulsado a muchos a buscar soluciones más drásticas. En California, donde Trump despierta un enorme rechazo, la iniciativa por la independencia Calexit ha sumado más de 400.000 adhesiones en solo dos días. Y en Canadá se ha colapsado la web de inmigración del gobierno ante la avalancha de peticiones de información sobre el permiso de residencia.